Vamos a alertar una guía de UPS, ¿va? Día anuales 22 de diciembre. Para programar una recolección del sale, marca C. Para ver si es un operador de UPS, esta llamada puede ser grabada o auditoriada con fines de garantizar la calidad del servicio. Consulte nuestro aviso de privacidad accesible en nuestra página web ups.com para tener más información sobre dónde nuestros proveedores de servicio y nosotros procesamos información, incluso en los Estados Unidos, los fines por los cuales procesamos información en los trabajos para su ubicación y cómo ejercer los derechos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Me gustaría prealertar una alerta de importación, amigo. ¿El folio? Bueno, 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 bueno. Según yo, la llamada se perdió. No sé qué pasó ahí. Vamos a marcar otra vez. ¿Qué tal? Buenos días. Con Salvador García. García. Me gustaría prealertar una guía de importación, amiga. Es 1Z558R956. Sí, estoy bien. Con su agente o anal, con pedimiento individual a uno. Un agente de ustedes de UPS. ¿Es correcto, amiga? Claro. ¿En qué ciudad de Oaxaca? En Oaxaca de Juárez. Oaxaca, Oaxaca. Ajá. ¿Me podrá proporcionar algún correo electrónico, por favor? Claro que sí, amiga. ¿Es paqueterías, plural? ¿Paqueterías, sí, perdón? Plural, con S, paqueterías. Ajá. Arroba salvadorgarcia.com.mx Paqueterías arroba salvadorgarcia.com.mx Es correcto, amiga. Estoy hablando de la realeza para que en este paquete se compren y forman. Gracias, amigo. Sería todo, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, un buen día. Que estés bien. En este caso, así, el UPS es una guía que estábamos importando en diciembre 22 del 2023 y así prealertamos las guías de UPS por teléfono. Te piden ciertos datos, te piden un teléfono de celular, que dimos darte el mismo, te piden un correo y en teoría ellos en sistema, en su CRM, en su sistema, ya deberían de haberte capturado todo. Yo no lo había hecho con este paquete porque este paquete lo tengo, la etiqueta creada de Hong Kong la tengo creada desde el 29 de noviembre. No había hablado porque no había llegado a México. Entonces UPS si no llega a México no te dejan prealertarlo. Me marca hoy 22 a las 8 de la mañana que ya llegó. Yo espero que no sea demasiado tarde para que me hagan esto porque dice que la entrega va a estar programada para el 27 de diciembre, que es la próxima semana. Vamos a ver si me hacen caso, si no me hacen caso. Pero básicamente el video es porque ustedes tienen que alertar sus guías, prealertar con las paqueterías cada vez que les llegue. Y este es el proceso con UPS. Recuerden, somos logísticas. Y este es el proceso con UPS.